Hay una cuestión que es muy importante a la hora de pensar y de construir la historia, la historia que nosotros nos han enseñado, que es obviamente una construcción histórica que hace básicamente Mitres y Vicente López y después de la batalla de Pavón se construye justamente un modelo de Estado-Nación y ese modelo de Estado-Nación tiene su panteón, su primer panteón, su segundo panteón, su panteón San Martín, Berlano y Rivadavia, y después el segundo panteón va a ser Mitres, Roca y Sarmiento. Estos son con los padres fundadores del Estado-Nación Argentina y la consecuente selección de quiénes son los buenos y los malos en la historia argentina. El revisionismo, sobre todo a partir del golpe de Uriburu, el revisionismo empezó a hacerse un lugar en la historiografía argentina y a mi entender ese revisionismo muchas veces pecó de remendón, es decir, de hacer remiendos a la historia y no de hacer una recapitulación formal de esa historia que se contó, se había contado o se estaba contando a través de la escuela normalista Sarmiento y en función de la historiografía planteada por Mitre. Cuando nosotros desde el CGE intentamos trabajar las cuestiones históricas, obviamente intentamos hacer un revisionismo mucho más estructural o mucho más profundo y ese revisionismo tiene que ver con pensar quién cuenta y cómo se cuenta. Entonces, hasta ahora lo que nosotros tenemos es que quién cuenta es, en general, la historiografía liberal. ¿Y eso qué quiere decir? La subjetividad liberal, la subjetividad iluminista que se hizo cargo de contar la historia desde 1800 y en adelante, pero podríamos situarla incluso desde el 1500, desde el momento en el que Occidente, es decir, la subjetividad burguesa, posteriormente capitalista, se va a hacer cargo de América y, por lo tanto, de ordenar los contenidos y los relatos que van a significar qué es esto que denominamos América. Claramente, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos, por ejemplo, en que cuando éramos chicos la escuela enseñaba prehistoria de América, es decir, antes que vinieran los españoles occidentales, acá no había historia, no había cultura, no había memoria. Hay una irrupción que supone, digamos, el Imperio Español, posteriormente el Imperio Portugués y el Imperio Inglés, que va a construir un relato sobre lo que es América. Se van a situar y se van a ordenar en función justamente de los tres grandes criterios que tiene el Imperio en su momento, que es esto que se conoce como los adelantados, en el primer periodo, el segundo periodo los gobernadores, el tercer periodo los virreyes. En realidad, el periodo que nosotros denominamos de los adelantados es el periodo del saqueo sistemático. Todo lo que está sobre la tierra se lleva a Europa. Cuando se acaba ese oro y la plata que está por sobre la tierra, viene el periodo de la administración, que se llama los gobernadores, que en realidad es el periodo de la explotación. Terminado el periodo de la explotación, que para lo cual traen millones de negros de las canteras de África, cuando termina ese periodo, digamos, lo que queda solamente es la tierra y por lo tanto se la divide entre las familias aristocráticas y nacen los latifundios en América. En esos lugares, en esas ciudades, aldeas fortificadas, en esos espacios en donde el español, el portugués, el inglés, organiza a la occidental América, también, digamos, se construye la administración y también se construye el poder político. Luego, cuando se plantean las cuestiones de la revolución, la revolución que nos proponen nuestros, entre comillas, padres de la patria, pensemos ya directamente en 1810, es una revolución iluminista, al estilo europeo, que tiene como objetivo construir una América distinta, posteriormente será independiente, una América distinta e independiente de Europa, pero con la misma lógica y con la misma concepción europea, por lo tanto, la subjetividad reinante que va a organizar lo que se conoce como las revoluciones del Río de la Plata va a ser la subjetividad burguesa. Pero, ¿qué pasa? Hay otra subjetividad que está, digamos, constituyéndose y formándose en nuestra América. A partir del año 1598, por el camino que une Santos, ciudad de Brasil, de la costa atlántica, con Asunción, ingresa el ganado. Cuando ingresa el ganado, a este vasto territorio al que pertenece nuestro Entre Ríos, Entre Ríos y la banda oriental, básicamente se van a constituir en un gran corral en donde el ganado no va a poder seguir bajando y, por lo tanto, se va automáticamente a reproducir en grandes cantidades. Los pueblos originarios que habitan estas tierras, básicamente charrúas, guaraníes, chanaes, empiezan a ir detrás del ganado. Los negros que escapan de la esclavitud ingresan a este vasto territorio. Muchos criollos también ingresan a este vasto territorio y se constituyen grandes puebladas, nómades, que nosotros vamos a definir como gauchos o que vamos a hablar entonces de una subjetividad, de un sincretismo subjetivo que se va a constituir a partir de lo blanco, lo negro, lo originario y que, por lo tanto, va a tener una concepción absolutamente alternativa a la subjetividad iluminista y burguesa que manejaba los destinos de la América del Sur. Esta subjetividad es la subjetividad de la gauchería. Esa subjetividad que se constituye en las bandas del río occidental y oriental del río Uruguay va a dar la matriz de una concepción de pueblo y de una concepción política absolutamente original y genuina en la historia de América y quien la va a expresar va a ser José Artigas.